Gracias mi Dios por darme fuerza cuando me faltaba Por cuidar de los seres que amo Por todo lo que me has dado Gracias mi Dios por escuchar siempre mis oraciones Por perdonar todos mis errores Gracias por tantas bendiciones Gracias mi Dios Gracias mi Dios por darme fuerza cuando me faltaba Por cuidar de los seres que amo Por todo lo que me has dado Gracias mi Dios por darme fuerza cuando me faltaba Gracias mi Dios por darme fuerza cuando me faltaba